Estamos entrevistando al general Víctor Zanabria, no es cierto que ha dicho que en efecto el puesto más deseado lo tiene ahora, no, bueno, la forma ha sido complicada porque además el general Angulo no solo es su amigo, sino era de su promoción. El general Angulo por supuesto ha dicho que es irregular, no sabemos si va a hacer una acción de amparo o va a denunciar, pero lo cierto es que él se ha ido molesto, ¿tiene temor de que esa denuncia vaya a influir en este cambio general Zanabria? O sea, mi pregunta va a ser criolla, ¿se siente seguro en su puesto? Porque decían que Angulo se peleaba mucho con el ministro, que no tenía ni siquiera la protección de Otárola. ¿Usted cómo se siente hoy en su puesto de comandante general? Mire, a mí me han designado para enfrentar la seguridad pública, no mirando hacia atrás ni el problema político, porque para eso está el señor ministro, ese es su espacio para desempeñarse. Mire, nosotros estamos abocados a luchar contra la criminalidad organizada, las bandas organizadas y el delito de calle. Ya hemos empezado con unas actividades muy puntuales, esta semana vamos a volver a golpear gracias a la inteligencia que hemos venido desarrollando. Y este trabajo no es de que yo sea comandante general, ya lo hemos venido haciendo el año pasado con la autorización del comandante general, en ese momento el general Angulo, para fortalecer las actividades de prevención con mayor presencia de policía en la calle, definir los blancos objetivos con nuestra inteligencia, que haga uso de sus recursos, y con ello la investigación criminal pueda recopilar elementos de prueba, que pueda coayuvar a la acción efectiva del ministerio público para que nuestro sistema punitivo sea de mayor efectividad, que el ciudadano que se vea afectado vea que nuestro sistema de justicia sí sanciona adecuadamente, y no como esa permisibilidad que ahora estamos enfrentando y se cuestiona mucho en el público. Entonces, me queda claro que usted no se va a meter en temas políticos, ni por asomo quiere estar en ellos. Tampoco. Ok, pero tiene una papa verdaderamente caliente con la organización criminal. Usted, digamos, si ponemos las barbas en remojo, como dicen algunos, o si ponemos todas las fichas sobre el tablero, usted, General Sanabria, admite que estamos en el foso, que las organizaciones criminales han ganado terreno con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la trata de personas, como usted mismo lo ha señalado, que ya nos estamos pareciendo demasiado Ecuador, que todavía los limeños no lo sentimos, aunque ya se sienten con las extorsiones, con los préstamos gota a gota, con los asesinatos, con harta crueldad, pero en el norte es un infierno lo que se está viviendo. ¿Ya estamos en el foso? Mire, la oleada de criminalidad que vive el continente, principalmente de México hacia abajo, ha tenido unos cambios muy significativos en los últimos 10 años. De repente, de todos ellos, el Perú es el que haya manejado mejor estas actividades. Y le digo porque Ecuador ha tenido una excepción muy fuerte por una permisibilidad que se inició inclusive desde actividades políticas, y que ha generado que una organización criminal, por el poder económico y la capacidad de respuesta con las armas, peche al Estado, o sea, quiera enfrentarse contra el Estado, algo que no podemos permitir. Y es por eso que ese momento tan grave que hemos observado, debe llamarnos a nosotros a un lavado de conciencia, es decir, ¿queremos que el Perú esté así? O en este momento nos unimos todos dentro de los aspectos que cada quien tiene que hacer, porque hasta el ciudadano tiene participación con la denuncia oportuna, las autoridades locales... Está oliendo, ¿no? Lo que pasó en Ecuador está en el aire, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué demanda usted para no llegar a ese nivel? Bien, nosotros tenemos cuatro ejes que tenemos que atacar, que está en el plan Perú Seguro. Uno de ellos es el aspecto legislativo, que hemos ido avanzando con varias normas dentro de la delegación de facultades, pero algunas que no hemos podido alcanzar. Dos ejemplos claros. La legislación sobre armas de fuego no puede ser porque una persona compre 20 armas en un año y se le pierdan 19. No puede ser. O que compre mil o dos mil municiones que se va a estar preparando para las Olimpiadas, o en tiro olímpico. No sé, no tendremos tantos... ¿Correcto ya, compra de armas? La otra es que las operadoras de telefonía deben anular una línea en la cual la policía tenga información validera por una, dos, tres denuncias, que de ahí se está haciendo la extorsión. Dirigiendo la extorsión y lo demás. Entonces, si usted recibe una llamada... Correcto, y deberían de haber bloqueado hace rato los penales. De inmediato. Pero no lo hacen. Ok, pero ¿cómo entender que de verdad la policía va a comenzar a trabajar, si hemos visto lo que ha pasado con la presidenta Boluarte en Ayacucho? Sí, hemos visto cómo la policía dormida, según Torres, ha perdido su armamento y era la guardia del hijo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han perdido los anillos de seguridad? ¿En dónde estamos? Nosotros estamos atacando el aspecto cognitivo para mejorar nuestro... ¿Qué debemos hacer? En el transcurso de estos años ha habido muchas posturas de comentaristas, analistas sobre qué hacer en la policía. Y lo que han hecho es debilitarnos. Entonces, por primera vez ahora estamos haciendo una organización piramidal que responda a las especialidades profesionales de la policía. Porque yo, por ejemplo, soy de orden de inseguridad. Usted me va a hablar de control de disturbios, gestión de prevención, patrullaje, planeamiento. Yo debo responder. Pero yo no puedo aspirar a ser jefe de investigación criminal. Porque no es mi campo. De igual forma, por ejemplo, el general Arreola. Él es el experto en investigación criminal, es abogado, tiene experiencia, ha trabajado en todas las unidades, DIRCOTE, DIRINCRI. Entonces, él no puede aspirar a ser jefe de orden de inseguridad. Entiendo. Pero lamentablemente se ha ido dando así. Pero se les escapan las palomas en todos lados. Entonces, por eso es que tenemos que fortalecer la institución, que es el segundo aspecto después del legislativo. Si no tenemos una policía fuerte, con todos los problemas que tenemos, porque usted me ha mencionado miles de problemas, pero si no hacemos el cambio desde adentro, esto no va a funcionar. Porque hemos tenido series de modernizaciones, reorganizaciones y denominaciones miles que han tenido para tratar de modificar políticamente la institución. Y lo único que nos han hecho es debilitarnos y hacernos incompetentes. ¿Usted cree que los últimos presidentes, Vizcarra, Zagasti y Castillo, sobre todo, han manchado, han logrado un desmadre en la policía? Efectivamente. Y eso es, creo, una de las expresiones de la inmiscución política en la seguridad pública. Y eso ha generado, por ejemplo, cinco comandos generales en un año. ¿Qué política vamos a hacer? Es imposible. Y cada, como dijeron, no, es una crisis porque ahorita que ha entrado Sanabria están cambiando generales. Claro, porque cada vez que usted cambia el comando tienen que correr los puestos. Y eso es lógico. Y correr los puestos hace que usted no tenga una estabilidad para dirigir una unidad, una dirección. Dina Boluarte, ¿respeta la policía? Al menos en lo que hemos tenido durante la gestión del general Angulo, no ha habido esta inmiscución política. Por eso que hemos manejado transparentemente los procesos. ¿Por qué cree que cambió Angulo? Esa sería una decisión que habíamos que preguntarle, ¿no? Como yo le digo, no tengo conocimiento del fondo, de las cuestiones internas que hayan podido haber. Y espero que conmigo no los hayan para que podamos mantenernos en la objetividad de la operatividad, que es lo que espera la población. ¿Por qué sus enemigos dicen que usted estuvo detrás del cambio de Angulo? Que si usted, además, había de control interno. Porque le echan mucho la culpa a la policía de lo que ha ocurrido en Ayacucho. Yo le he echado, perdóneme, soy un ignorante en la materia, pero de mi análisis yo le echo la culpa a la Casa Militar, que es la que tiene que hacer toda la operación cuando un presidente se traslada. Y además, por ley, tiene que... Tenemos muchas responsabilidades compartidas. El diseño de la seguridad, que abarca varios aspectos, lo tiene efectivamente la Casa Militar. Pero nosotros también tenemos la Dirección de Inteligencia, que tiene que proveer las proyecciones de lo que podría pasar. Y la Jefatura de Región, establecer qué servicios vamos a desarrollar. No hubo coordinación. ¿En qué nivel de riesgo? Tiene que haberla. No, pero yo le pido, porque no he podido entrevistar a General Angulo, pero usted ahora es el Comandante General de la Policía. ¿Hubo o no coordinación en el resguardo a Boluarte en Ayacucho? Tiene que haber coordinación. Y yo le pongo porque cuando la señora Presidenta viajó a Tacna y también viajó a Trujillo, con una sensación de conflictividad social muy alta, yo estuve a cargo de las operaciones. Y no hemos tenido ese problema. ¿Y por qué hubo en Ayacucho? Bueno, en Ayacucho yo no viajé, el general está siendo cambiado porque no ha estado la actuación como debe ser, porque nosotros como generales somos responsables de lo que hacemos. O sea, Angulo ha sido cambiado por eso. No, 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 el general de la región Ayacucho. Ah, ok. Claro. ¿Cómo se llama el general? El general Orna. Y cuando usted ha visto estas escenas de Dina Boluarte zarandeada por atrás, atarantada por adelante, ¿qué ha pensado y qué ha sentido usted como policía? Tres cosas. Primero, indignación. Segundo. Segundo, vergüenza ajena. Ah, ya, qué bueno que haya sentido vergüenza. Y tercero. Y tercero, el compromiso de que esto no puede pasar. No va a volver a ocurrir algo. No puede pasar. Es una vergüenza internacional. Sí, internacional. Y mayor razón porque tenemos el APEC encima. Ok. Que tenemos 21 economías que van a traer sus mejores... Eso iba a decir, o sea, el APEC, ¿cómo van a hacer el APEC si han zarandeado...? Por eso esto... De repente al presidente chico le va a caer un tortazo en la cara. No, 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 ni hablar. Esto no puede pasar. Hoy día ya hemos visto el cambio de un tercio de la seguridad presidencial. Ya está el personal seleccionado. Está el entrenamiento que debemos tener. Este sábado todo el personal ha salido a correr. Estamos comprando munición. Todo el personal tiene que entrenar. No va a volver a ocurrir una humillación. No va a volver a ocurrir eso. Y usted me dice, claro, yo siento vergüenza ajena cuando me indigna y de verdad me parece un escándalo internacional cuando leo tuitear a Vladimir Serrón, burlarse del general Arreola, burlarse de la policía. Hoy día se ha entregado a Fray Vázquez y entonces también el abogado en la mañana dijo eso no es obra ni de Marita Barreto ni del coronel Colchado. Acaba de usted escuchar al otro abogado que dice que sí estuvo en franca conversaciones y que se entregó, pero ha prometido que usted va a capturar a Vladimir Serrón. Mire, nosotros estamos desarrollando todas las actividades policiales y de inteligencia para poder lograr su ubicación y captura. ¿Siente vergüenza también cuando él tuitea? No, no, no. Mire, hay una gran diferencia que hay entre los oficiales tácticos con los de investigación criminal. Yo soy un oficial táctico. Yo quiero intervenir inmediatamente y solucionar el problema. Pero la cualidad que tiene la investigación criminal es la paciencia. Y un investigador, esa paciencia profesional que tiene, espera el error de quien se sigue, de esa persona que está con la captura. En algún momento va a cometer un error y ahí estamos para detenerlo. Ahora, claro, lo más fácil es decir, captúrelo mañana. Pero yo creo que el que hace esa información no tiene conocimiento de la tecnología que se maneja hoy para la persecución de la justicia. Claro, usted ha dicho que la telefonía que él usa no es de aquí para empezar, ¿no? Así es. Yo no quiero que me revele ni los detalles, ni nada, por estrategia y por táctica. Pero, ¿sí nos garantiza que lo están buscando? No, estamos haciendo. Mire, si bien es cierto que los últimos operativos en dos semanas se han conocido, pero este procedimiento ya lo hemos estado haciendo. Y ha habido incursiones e intervenciones en otras viviendas, en otros locales, inclusive en medios de circulación. Sí, pero cuando van al condominio en Asia, o sea, van, ¿cómo hacen, perdónenme, hacen un show policial, van los periodistas? No saben ni dónde estaba. ¿Cómo van a hacer ese tipo de intervención? Hay que ver el contexto completo, ¿no? Nosotros no hemos entendido en la mañana que han estado los periodistas, nosotros hemos entendido en la madrugada, en los puntos donde por fuente humana se tenía esta información. Ahora, estos son condominios privados, y lo bueno es que hay que rescatar a las personas que estaban ahí, que no querían ningún tipo de complicidad con esta persona, y nos han autorizado el acceso. A entrar. Si no olviden, hubiésemos tenido cuantas denuncias de las corpus por haber ingresado a las viviendas. Y hasta hoy mantenemos el servicio, porque todavía esta referencia está de que podría movilizarse cerca a esta zona. O sea, Cerrón está en el Perú. Eso sí, lo tenemos claro. Fray Vázquez, ¿se entregó porque la policía está pistándole los talones o por coordinación? Vamos a dar una decisión lógica. Si no es tan cerca, ¿para qué me entrego? Entonces, creo que cae por su propio peso, ¿no? Bueno, porque me quedo sin recursos. Y ahora más aún de que para yo someterme a esta colaboración eficaz, tengo que aceptar el delito, o sea, acepto mi responsabilidad penal. Y con el compromiso de aportar elementos de prueba que impliquen a otras personas en esos delitos. O sea, que Fray Vázquez va a ser colaborador. Claro, esas son las negociaciones que su abogado ha presentado con la fiscal a cargo, la doctora Marita Barreto. Y esperemos que el manejo de estas negociaciones y de todo el procedimiento legal que tiene que hacerse para que no haya vacíos en los cuales defensas técnicas de otros implicados puedan rebatirla. Correcto. No me contestó la pregunta. Sus enemigos dicen que usted estuvo detrás de la caída de Angulo. No, mire, nosotros como oficiales y Jorge Angulo, que es mi amigo, somos muy disciplinados. Me dijeron, no, ¿por qué no te hace cargo el lunes que te nombraron? Porque yo soy disciplinado y hasta que el comandante general no se releve conmigo, yo no soy el comandante general. Si usted ve, cuando he estado en el Congreso, yo estaba con mi calón de teniente general, porque mientras yo no me relevo, no es así. Y él ha sido mi general, como siempre le he expresado, hasta que nos hemos relevado, con la amistad y el cariño que siempre nos estipulamos y defendiendo siempre la institucionalidad que nos ha caracterizado. Claro, el discurso que ha dado Angulo es sobre la institucionalidad, pero no era un mensaje teledirigido a usted. No, en ningún momento. Entiendo. ¿Va a poder resistir dos años? Mire, una de las cosas que conversaba con Jorge Angulo, yo he tenido oportunidad de ser jefe de escolta de varios comandantes generales. Yo no sé de verdad si lo que nos cansa es esta fatiga diaria de lo que sucede cada momento o es la presión tan fuerte de diferentes cosas en este puesto. Y alguna vez yo le pregunté a un comandante general si el ser comandante general justificaba el sacrificio de la familia, el tiempo y el descanso y el otro. Pero todos estamos comprometidos a ello. Los últimos ascensos que han participado en mi familia les pido disculpas porque hoy también llegaré tarde, los encontraré durmiendo y cada día será así. Y espero que en los pocos espacios que me den no sea lo que yo hablo en los discursos. Ahí te regreso después de 40 años al que salió de 16 y regresa con 56. Y espero que sea porque mi institución, a la cual yo quiero tanto, pueda lograr el cambio que pensé desde cuando era al Férez y que siempre he pensado que tenemos que posicionarnos en nuestra sociedad, no solamente por nosotros, sino porque nuestras propias familias y nuestra comunidad lo necesitan así. Muy bien, quería escucharlo y conocerlo. General Sanabria, también sé que usted ha dicho que tiene más de 200 denuncias y que va a responder a todas de eso, hablaremos en otra oportunidad, el tiempo me ha ganado, pero usted me ha dicho, soy un hombre táctico y soporto presiones, lo acaba de decir. Así es. Ojalá y de verdad ayude a que el Perú no siga cayendo en este foso de la organización criminal, porque justamente a los delincuentes les conviene que la policía esté debilitada. Así es, yo creo que la situación como suya hoy que nos permite rendir cuentas a la colectividad es una forma de que todos nos pongamos la camiseta del Perú para enfrentar la criminalidad. Yo estoy dispuesto siempre a venir aquí cuando usted me convoque, aclarar los problemas y siempre confiemos en que las buenas intenciones van a ser efectivas cuando todos la apoyemos. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, General Sanabria. Bienvenido siempre. Bueno, no tengo tiempo para más. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien.